El Pacto de Varsovia Se disolvió en 1991 aquel tratado de, entre comillas, amistad, cooperación y de asistencia mutua ¿Qué era el Pacto de Varsovia? Pues mira, es uno de tantos elementos de la Guerra Fría No hay que olvidar que este año se cumplen 25 años en general de la caída de la Unión Soviética Eso trajo un montón de acontecimientos El Pacto de Varsovia fue un bloque militar que era la Unión Soviética y sus aliados Es decir, era una alianza militar que efectivamente se llamaba así Tratado de amistad, colaboración, que eran todos menos amigos Que era la Unión Soviética, Polonia, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Albania Es decir, el bloque comunista, el bloque de Europa del Este Que tenían este pacto militar Que en realidad, y un poquito yéndonos para atrás como de costumbre Pues todo es el resultado del fin de la Segunda Guerra Mundial Recordemos que en el 45, cuando termina la guerra, es el año en que se forma la ONU Europa está devastada Y es la época en la que está la expansión del comunismo a todo lo que da Y es entonces que algunos países de Europa Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y el Reino Unido Firmaron en el 48 el Tratado de Bruselas Al que luego se agregó un tratado de asistencia mutua justo Al que luego se le sumó Estados Unidos y Canadá en el 49 Junto con Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal Y formaron la famosísima OTAN La Organización del Tratado del Atlántico Norte La OTAN, que hasta la fecha es el ejército más grande y poderoso del mundo Y cuando surgió la OTAN en el 49 Se decía que era pues para defender el hemisferio occidental Es decir, Europa Occidental y Estados Unidos Para defenderlos de la Unión Soviética y su expansionismo Lo interesante es que entonces en 1953 Siendo premier de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev Él se le plantó a la gente de la OTAN a Estados Unidos Y les dijo, a ver, dicen que la OTAN es un pacto militar Que hacen para no tenerle miedo a la Unión Soviética Hagamos una cosa, que la Unión Soviética entre a formar parte de la OTAN Y así tenemos que entendernos en cuestiones militares Inteligente posición Muy inteligente, por supuesto, y por supuesto le dijeron que no Y es entonces cuando, ante la negativa de que la Unión Soviética entre a la OTAN Es cuando la Unión Soviética hace su propio pacto militar Que es el pacto de Varsovia Que nació en 1955 Unión Soviética, Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y Albania Y pues fue el gran sello de la Guerra Fría En realidad la Guerra Fría no fue tanto Estados Unidos contra la Unión Soviética Era la OTAN contra el pacto de Varsovia Hablamos de dos fuerzas multinacionales que abarcaban todo el planeta Y que además cada una tenía en promedio unos 50.000 dispositivos nucleares Era la época que se le llamaba a esto la mutua destrucción asegurada O el equilibrio del terror Porque la única razón por la que había equilibrio en este planeta Era porque había dos bloques militares Cada uno con la capacidad de destruir el mundo unas 50 veces ¿Y quién dirigía y desde dónde se dirigía el pacto de Varsovia? Pues mira, el pacto de Varsovia se dirigía desde Moscú Porque aunque en teoría era un pacto donde le habían entrado voluntariamente todos los países Voluntariamente a huevo Voluntariamente, exactamente Como a la propia Unión Soviética Que en teoría todos estaban ahí de manera voluntaria Entonces en realidad el pacto de Varsovia era Digamos la extensión de la Unión Soviética Era el ejército multinacional de la Unión Soviética Como de alguna forma la OTAN es el ejército multinacional de Estados Unidos O sea al final era Estados Unidos y su grupo Y la Unión Soviética y su grupo Lo curioso es que la gente tal vez recuerde que durante la Guerra Fría Había una paranoia de que se iba a acabar el mundo y hubiera una guerra nuclear Y lo cierto es que la OTAN y el pacto de Varsovia no se enfrentaron nunca Entre el 45 que termina la Segunda Guerra Mundial Y el 91 que cayó la Unión Soviética El pacto de Varsovia y la OTAN nunca tuvieron enfrentamientos Estados Unidos y la Unión Soviética nunca tuvieron enfrentamientos directos Y es curioso porque cuando surgió el pacto de Varsovia en la Unión Soviética Se decía que era para defenderse del fascismo Para defenderse de Occidente Para defenderse de Estados Unidos Y las únicas dos veces que el pacto de Varsovia Convocó a todos sus miembros para invadir países Fue para invadirse a sí mismos Es decir en 1955 cuando Hungría trató de salirse del bloque comunista Lo invadieron las tropas del pacto de Varsovia Y en 1968 la famosa primavera de Praga Cuando Chicotováquia trató de salirse del bloque comunista Lo invadieron las tropas del pacto de Varsovia O sea puedes estar si quieres pero tienes que estar Sí y además es decir El tema es la misma Es como ir a comer los domingos con los papás Exactamente es básicamente lo mismo Pues aquí la idea era que la Unión Soviética Tenía aprisionados a todos estos países Bueno a grado tal que aunque en teoría era un pacto Para defenderse entre ellos Se acabaron atacando entre ellos El pacto obviamente empezó a fallar Fíjate en 1988 ya con Gorbachev en el poder Que este hombre fue el que empezó con políticas Ahora sí es voluntario El que no quiere estar que no esté De hecho Mikhail Gorbachev estableció una doctrina Que le llamaban la doctrina Sinatra Antes estaba la doctrina Brezhnev Por Leonidas Brezhnev Dirigente soviético Que era de todos tienen que estar a huevo Y la doctrina Sinatra ¿Y cómo se dice a huevo en ruso? A huevovsky A huevo O sí A huevo Exactamente Pues Gorbachev estableció la política De decir aquí cada quien puede hacerlo a su modo De hecho le pusieron doctrina Sinatra Por Frank Sinatra Obvio Por I did it my way Por la canción Y es cuando ya empezó a caer el bloque comunista Y pues todos los países Que conformaban el pacto de Varsovia Particularmente Checoslovaquia Hungría Renunciaron al bloque comunista Y demás Pero fíjate Datos interesantes En realidad El pacto de Varsovia dejó de existir en 1991 Hace 25 años Porque cayó la Unión Soviética Si ya no hay Unión Soviética Ya no hay bloque comunista Pues el pacto de Varsovia Que era el ejército de bloque comunista Pues ya no tiene razón de ser Pero lo interesante es que durante la guerra fría Había dos ejércitos La OTAN Y el pacto de Varsovia Y cada uno decía que existía Para protegerse del otro Con lo cual En 1991 Al caer la Unión Soviética Y disolverse el pacto de Varsovia Pues tendría que haberse disuelto la OTAN La OTAN es un ejército De la guerra fría Para que Europa Occidental Se defendiera del comunismo No bueno Ahora la OTAN Sigue para defenderse del mundo musulmán Exactamente Bueno Es que es a lo que voy Cae la Unión Soviética Que recordemos En la década de los 80 Cuando Reagan la bautizó Como el imperio del mal Nos decían que todos los problemas del mundo Venían de la Unión Soviética Que ellos patrocinaban todo el terrorismo Todas las guerras Y que el mundo era un lugar terrible Por culpa de los soviéticos Y nos metió el miedo de los soviéticos A todo el mundo Como nos meten el de los musulmanes Ese es justo el tema O sea Estados Unidos Y su eterna construcción del enemigo Porque efectivamente Se disuelve la Unión Soviética Y entonces uno diría Bueno Si la Unión Soviética Causaba todos los males y guerras del mundo Pues ahora Viene una época de paz Y tras la caída soviética El mundo ha sido más violento que nunca Porque la caída soviética Significa el empoderamiento total De Estados Unidos Fíjate, dato interesante La OTAN Que en teoría era para contener A la Unión Soviética No solamente no se disolvió En 1991 Junto con el Pacto de Varsovia Sino que creció como nunca antes O sea Hubo una cantidad de expansiones De la OTAN A partir de En 1999 Le entró Polonia Hungría República Checa En 2004 Le entró Bulgaria Estonia Letonia Lituania Rumania Eslovakia Eslovenia En el 2009 Le entraron Albania Y Croacia Es decir Que la OTAN Lo que ha estado haciendo Desde que se disolvió La Unión Soviética Es extenderse por Europa Oriental Y rodear A la actual Federación Rusa Con lo cual La OTAN Se consolida Como un ejército Pues que aunque digan Que es para defender La paz en el hemisferio norte La verdad es que es un ejército Invasor En todos los sentidos posibles ¿No? La OTAN Nunca Trabajó Durante la Guerra Fría La OTAN La primera vez que se convocó A un ejército de la OTAN Para defender a un miembro Fue Estados Unidos El 11 de septiembre Y la OTAN Lo que hizo fue Junto con Estados Unidos Despedazar Afganistán Despedazar Irak Y luego en el 2011 Con la primavera árabe Pero Ferman No te salgas del pacto de Varsovia Tú ya te fuiste a la OTAN Y a los musulmanes Regresa Sun Tzu Por favor Claro Es que mi punto es entender esto Que la OTAN Y el pacto de Varsovia Finalmente cada uno existía Porque existía el otro Y cada uno tenía como pretexto Que había que defenderse Del otro ¿No? Y que hace 25 años Cuando termina la Guerra Fría Acá la Unión Soviética Y se disuelve el pacto de Varsovia Pues es cuando se tuvo que haber disuelto la OTAN En lugar de convertirse En lo que se ha convertido Desde entonces Hasta el 2009 En el ejército Que tiene El gasto militar Que representa el 70% Del gasto militar del planeta Y un ejército Que está para hacer guerras A la medida de Estados Unidos